Estas viendo Justo en el Blanco Y eso fue lo que sucedió Entonces Dios miró todo lo que había hecho Y vio que era muy bueno Y pasó la tarde y llegó la mañana Así se cumplió el sexto día Les recuerdo nuevamente que para descargar esta aplicación completamente gratis Solo tienen que ir a bibliadramatizada.com Desde allí podrán descargarla Y ahora sí quiero presentarles una persona extremadamente especial Y es uno de los referentes mundiales del Evangelio Es pastor en Madrid Es cantante con muchísimos temas que recorrieron el mundo Carador del Latin Grammy Al mejor álbum cristiano en español Marcos Vidal es un reconocido conferencista Y respetado líder en todo el mundo Una de las voces de la Audiobiblia Dramatizada La Audiobiblia Dramatizada Es un proyecto grande, muy grande Muy ambicioso y con muchísimos componentes Es difícil de llevar a cabo Por muchísima gente que está participando de diferentes sitios Y hace falta mucha coordinación Y formar parte de este proyecto Pues para mí es una bendición No hay libro más grande en el universo No hay libro que haya cambiado tantas vidas como la Biblia Entonces ser parte de esto Y aportar a que más personas puedan escuchar la palabra de Dios Quizá aquellos que no la pueden leer Pero puedan oírla dramatizada Pues es un auténtico lujo Y bueno, y formar parte de esta gente profesional Que están aquí también trabajando y poniendo sus voces Pues es un privilegio para mí Así que estoy agradecidísimo Y desde ya la recomiendo Ojalá salga muy pronto Otra de las voces de esta revolución Que es la Audiobiblia Dramatizada Es la de Willy González Más conocido como Redimido Probablemente si te gusta el rap y el hip hop Lo conoces por sus canciones Que están sacudiendo el mundo hispano Él es uno de los dominicanos Más influyentes a nivel internacional Pero ahora también lo vas a poder escuchar Poniéndole voz a algunos de los textos De esta Audiobiblia Dramatizada Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Redimido Muy emocionado de que por fin Ya podamos tener acceso a este gran proyecto Que es la Audiobiblia Dramatizada Mucho ojo con esto Porque no estamos hablando de Solamente escuchar una narrativa O la Biblia narrada por alguien Si no, muchas voces que se juntaron Para darle vida A estos hombres y mujeres de la Biblia Nunca voy a olvidar ese día Que me llamaron y me dijeron Redimido, queremos que tu voz Sea una de las voces que se escuche En este proyecto De la Audiobiblia Dramatizada Yo creo que esta Biblia Va a bendecir mucho A todas las personas que la puedan escuchar Una Biblia definitivamente Una Biblia para vivirla No solamente algo que vamos a escuchar Sino que nos vamos a imaginar A emocionar Y sobre todo a ser bendecidos Sin salirnos del contexto Del contexto de la palabra De esta nueva traducción viviente Así que nada Solamente me queda dar gracias Y recomendarle a todo el mundo Ya recibí por lo menos El audio del primer libro de Génesis Y créanme que es algo fenomenal Y agradezco a Dios Que me haya permitido Ser parte de este gran proyecto A su gestión evangelista Y a Luis Palau Grace and Mercy Y todo lo que tuvieron que ver con esto Todo lo que pusieron sus voces En realidad los felicito Y agradezco a Dios Por ser parte de este gran proyecto De esta Audiobiblia Dramatizada Para mí es un honor cantar esta canción Mantén tu lucecita ahí arriba Y muévela conmigo Siempre quise cantar esta canción aquí en España De veras no sabía Como Existe una palabra Un texto Una oración Que pueda definir Un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar A este poeta Cualquier articulación Se quedaría incompleta Como plasmar En una simple libreta A la persona más grandiosa Que ha pisado este Emanuel El Dios con nosotros El Hijo del Hombre El único que tiene un nombre Sobre todo Nombre asombroso Alfa y Omega Victorioso Mil veces Santo Mil veces Glorioso Razón de mi existencia Maestro Por excelencia Los ángeles se postran Ante su Él es merecedor De la mejor Él es mi esperanza Ayúdena Cristina Quien por mí Venció Me dio la muerte Al tercer Me dio la vida Me dio la vida Para siempre Para siempre Los ángeles Juan es el nombre Esa lucecita Bien alto El líder más grande Que haya existido El rey más humilde Que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente salvador Deseado, prometido Ni siquiera mi canción No puedo describir Para entender lo duro Tienes que seguir Tuvo que medir Y volver a vivir Para damos razón Desistir Crucifixion Resurrección Sangre derramado por mí Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene La mayor exaltación La muerte con pulo Con su perfección Su nombre sinónimo De exaltación Su reino más grande Que es la religión Su hazaña no tiene En la tumba de Manoma Están los En la tumba de Buda Están No hay ídolo Que haya resucitado Todavía Solo Cristo En tercer día Dejó La tumba vacía La ciencia Podrá negar Su existencia Podrán decir Que nuestra fe En Jesús Pero no podrán Borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán Lograr que en Él Yo deje de creer ¿Cómo? Con la canción Para el que murió En la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Para siempre Para siempre No habrá Que mi corazón Mi corazón Mi corazón Es toda la canción Para el que murió En la cruz Que por mi subida Dios Venció la muerte No se oyen No se oyen Al tercer día Te dio la vida Y viviré Para siempre Para siempre No habrá El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús ¿El nombre de Jesús? El nombre de Jesús ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús Los amo Los amo Más fuerte a quien se lo merece Dios bendice al que lee A la iglesia Las palabras De esta profecía Y bendice a todos Los que escuchan El mensaje Y obedecen Lo que dice Porque el tiempo Está cerca Ya hemos visto a Marcos Vidal Al redimido Sabemos que Carbonell Personificó a Dios Y que Ariel Abadi Además de dirigir Esta producción Le dio la voz Al apóstol Pablo Pero te preguntarás ¿Quiénes más Habrán sido parte De esta producción? Veamos entonces A otros que también Dieron sus voces Para lograr Esta audio biblia Dramatizada Y escuchar Cómo vivieron Estas experiencias Grabando Seguramente Les reconocerán Sus voces Por sus Extraordinarios Momentos En la actuación En diferentes novelas Y películas De talla internacional Interpretar a Jesús Fue realmente Una bendición El mismo día Que me dijeron Que iba a hacerlo Bueno Fue una emoción Muy grande Y realmente Un privilegio Y me siento Muy agradecido Realmente Es un trabajo Muy arduo Muchos días Muchas horas De grabación Ni hablar De edición De ponencia De ponerle efectos De recrear Todas las escenas Así que Es una gran incógnita Espero escucharlo Muy pronto Que esté disponible Muy pronto Y bueno Estaremos atentos A eso Ya vuelve Justo en el blanco Gracias Gracias Te cantamos Gracias Te cantamos Gracias por ver el video